Gracias. Tenemos lo siguiente. AER-AER. Diagnóstico por imagen. Tenemos los cuatro catedrales. Diagnóstico por imagen. ¿Qué te va a hacer? No, está niña. Acuérdate. Atención. Vamos a juntar. Gracias. Gracias. Aquí está. Diagnóstico por imagen mayor. Que somos nosotros. No sé por qué es mayor si la paga no le toma el problema. Diríamos... Hoy día, en teoría, había... AER-AER. 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 El diez de los cuatro. ¿Qué? El menor era hoy día. El diez del cuatro. El cuatro del diez. El cuatro del diez. Tienen la primera. La primera es el doce de septiembre. Tienen la de noviembre, ¿cierto? Sí. Después tienen la de caballo, que sería... Cuatro de octubre. Cuatro de octubre. Después viene la del menor, que es el... El veintiuno de noviembre. Y la de quino, que sería el treinta de noviembre. Docentrón y nueve, diez de de nueve. El verde ante expulsor. Es lo más claro que yo, aquí. Acaida calentaria, donde va te caer. Bueno, me lo falta. Igual ustedes no elدut. Ya. me manda alguien usted es la delegada la nombro delegada mande a mi correo cuando es la prueba vamos a hacer dos pruebas pero en cada prueba hay una pregunta que hay en control así no lo hago estudiar tanto yo no lo escogí capaz que cuáles son preguntas así es no, no, sí tienen diagnóstico en la mañana ese día ese día que ustedes lo hacen ayer en la tarde lo hacemos ayer vamos a hablar de un punto importante cambio en el capítulo vamos un poco adelantado con respecto a la otra sed pero eso habla de que ustedes son gente muy, muy entonces vámonos a esta hora que nos vamos examen ecográfico en el equipo bien ecografía en caballo tiene una importancia pero es que eso lo tengo escrito ya importante estoy en falto de vocabulario es muy importante la importancia importante que tiene la ecografía porque es importante por mucho tiempo se ocupó la ecografía por años casi casi exclusivamente en lo que era manejo reproductivo ya manejo reproductivo pero con el tiempo cierto se fue desarrollando no tan solo para manejo reproductivo sino que también en mano de mano también cierto con todo lo que es la tecnología para poder evaluar aparatos locomotor abdomen tórax cierto y otro tipo de ecografía incluso ecografía de ojos etc llevando a ser una herramienta muy muy importante incluso en algunas cosas más importantes que la radiología cierto en caballo o un complemento cierto en algunas situaciones cierto la ecografía es un complemento de la radiografía y la radiografía de la ecografía es un complemento en las dos para poder llegar a un buen diagnóstico es necesario ocupar las dos la ecografía es un método de diagnóstico por imagen no invasivo y que no utiliza radiaciones ionizantes por lo que no produce efectos biológicos adversos ustedes pueden por lo menos nunca se ha descrito cierto pueden tomar todas las ecografías que quieran y no acaba de pasar nada no se ha descrito digamos que pueda pasar algún problema lo que hace cierto que es un sistema muy seguro muy seguro un 15% como parte de todo esto cierto parte hace harto tiempo atrás cierto en 1940 music empezó a utilizar ultrasonidos para detectar tumores pero no fue hasta la década de los 50 cuando Donald y colaboradores crearon el ecógrafo en la universidad de Glasgow Escocia todo lo que otra sonografía se ocupaba hace mucho tiempo cierto principalmente lo que era el asunto naval y militar los barcos los submarinos o pero Lucy fue el que agarró esta tecnología y la empezó a implementar cierto en medicina humana ahí parte de desarrollo y él pudo establecer ciertos parámetros cierto según el primer estudio que hizo de poder establecer de que la densidad de los tejidos normales tiene cierta imagen ecográfica que tejidos patológicos tienen no sé él podía determinar si todo eso fue lo que hizo Lucy y después bueno en Glasgow se desarrollan los primeros equipos de trasonografía de ecografía que eran una máquina o un corte que eran una imagen horrible así como había que imaginar para ir este trabajo ya y de ahí se desarrolló cierto obviamente después con esta cuestión la agarran los niños los japoneses y se hacen millonarios para pasar los chiquitos bueno bien y desde esa época cierto que también viene ya de la de acá del 70 por ahí parte de un desarrollo importante lo que es medicina veterinaria pero principalmente como les decía 70-80 cierto ahí el boom de todo lo que es manejo reproductivo tanto en bovinos como en equinos algo también en cerdos ovejas algo así a transportar entonces ya en la década del 90 y todo ya se amplifica mucho más todo lo que es por lo menos el caballo todo lo que es aparato locomotor después ya locatio dormido lo que se yo todo lo que es ecografía abdominal cuando salen los transductores cierto con hiperpoblación de cristales y con frecuencias de megahertz más bajas cierto que permite una mayor penetración etc se puede evaluar dos metros etc ahora bien ¿qué es lo que es un ecógrafo? el ecógrafo es un equipo que a través de los cristales de su transductor mediante el efecto pisoeléctrico migración genera una onda de ultrasonidos que viaja por el interior de los tejidos sobre lo que sigue todo el ecógrafo cierto tiene estos aparatitos cierto hay distintos tipos que ya vamos a ver para cuáles para qué sirve cada cual cuáles son las características de cada transductor cuáles son los que vamos a encabar estos transductores cierto o cabezales en esta zona de acá tienen cristales ya los transductores actuales tienen hiperpoblación de cristales eso permite tener una mayor imagen ya si todos estos cristales de entrega de electricidad vibran cierto esa vibración va a provocar un sonido que es un sonido un ultrasonido en transductores nuestros patones que están acá cierto que son vibraciones de 2.4 a veces tú si te lo ponen en el oído voy a escuchar pero estos que son microconvexos que tienen vibraciones que van de 15 megahertz estas vibraciones cierto se van a propagar a través de los de los tejidos y van a atravesar distintos tejidos y van a rebotar entonces en un tejido muy duro van a rebotar muy rápido en un tejido más blando van a rebotar más lento y donde no hay tejido van a seguir cascando es como un sonado en los submarinos entonces ¿cómo funciona? la onda de ultrasonido se atenúa como consecuencia de la absorción porque el ultrasonido va a golpear va a rebotar y la estructura va a absorber el sonido y va a rebotar el sonido se refleja y todo se refleja y se refleja a causa de la diferencia de impedancias acústicas dependientes de la densidad que presentan los diferentes tipos que componen los órganos los diferentes tipos de tejidos por eso si yo hago una ecografía de la grasa es muy distinto a hacer una ecografía de un hueso si yo hago la ecografía del abdomen es muy distinto a hacer una ecografía de tórax en tórax hay aire en el abdomen hay mucha víctima con contenido líquido ¿están entendiendo? va cambiando como vuelve cierto el eco este que yo estoy generando las ondas producidas por la reflexión en la interfase los ecos son recogidas por otros transductores que convierten las señales acústicas en señales eléctricas para su procesamiento y composición de la imagen entonces yo con el transductor agarro mi brazo agarro el transductor mando los ecos para allá entonces hay ondas sonoras estos ecos uno van a absorberse en el músculo en el músculo en el músculo ¿cierto? otra es la grasa y otra va a llegar al hueso obviamente el músculo va a absorber la grasa va a absorber más el hueso no va a absorber nada entonces la frecuencia que va a generar eso se va a devolver al transductor que lo va a agarrar y esa esa información lo va a mandar al equipo al procesador ¿cierto? entonces el procesamiento de la señal se basa en la asignación de una intensidad de color normalmente dentro de la escala de grises a cada punto proporcional a la intensidad de B con la cililla entonces lo que hace el equipo es que agarra esto y dice ya mande esto para allá ¿cierto? unos ecos fueron ¿cómo se llama? absorbidos y rebotados en la zona muscular otros fueron absorbidos y rebotados en la zona de esta grasa y otros fueron absorbidos muy poquito en el hueso y rebotaron muchos y eso devolvió ¿cierto? entonces toda esa imagen toda esa información el equipo la agarró la procesó y da una imagen en escala de grises generalmente ¿cierto? en escala de grises entonces lo que rebota rápido ¿cierto? se llama hiperecoico genera mucho eco ¿cómo es el hueso? lo hiperecoico ¿cierto? en la escala de grises es de color blanco lo que no rebota ¿cierto? se conoce como anecoico no genera un rebote en los ecos y eso es de color negro entonces anecoico entre ¿cierto? lo hiperecoico y lo anecoico tenemos una escala de grises es importante ¿cierto? tenemos escogenesidad media alta baja y ahí entre medio está el músculo la grasa vamos a ver las distintas caras pero para que se vayan dando hueá loco aquí está la hueá lo hiperecoico lo hiperecoico no hablan cualquier cosa como justo en la escala ¿te ha grabado eso? ¿te ha grabado eso? ¿el eco en la hueá? no hablan Mojito hay arrastrando os ero San Diego Alegría ¿oce es? San cuánto San como el 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 pulsador dentro del transductor ¿cierto? el transductor va a procesar estos ecos que se devuelven y va a procesar una imagen para la visualización que es en escala de X ¿se va entendiendo lo que estamos? 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 pero si no es Juan ¿qué es Juan? bueno estos equipos ¿cierto? esta ilusión de los cristales dependiendo del transductor los equipos van a ser distintos y eso vamos a hablar que los distintos equipos tienen distintas frecuencias o son multifrecuencias ¿qué es lo que es la frecuencia? la resolución de la imagen ecográfica depende de la frecuencia de los ultrasonidos emitidos así, mientras mayor sea la frecuencia hablamos por ejemplo la frecuencia de 6,5, 7,5 10, 11, hasta 15 megahertz o megahertzio y una vez fue un concurso y venía José María Estevesque un veterinario de caballo que era especialista en ecografía de caballo nos hicimos unos cursos y ahora va el megahertzio y lo megahertzio es lo megahertzio y ahora todo así pero te lo recuerdo megahertz 6,5, 7,5, 10,000 ¿cierto? es mejor la resolución pero la profundidad de la exploración disminuye se ve una imagen muy clarita pero no puedo penetrar mucho por tanto a mayor megahertzio a mayor frecuencia tengo una imagen más clara pero la penetración no está alta por otro lado ¿cierto? cuando la frecuencia sea más baja 2,5 2,5 3,5 4,5 5 megahertz la penetración va a ser mayor pero la resolución disminuye por ejemplo si yo hago una ecografía de abdomen en caballo voy a poder penetrar hasta 30 centímetros pero la imagen no es tan nítida no es tan nítida sobre todo que ese tipo de transgustor son transgustores ciertos que son convexos componentes de un transgustor ¿ya? en general bueno tenemos el cable por donde se emite tanto la señal y se devuelve la señal ¿cierto? se emite la electricidad etcétera etcétera los cristales especioelécticos electroactivos que le va a dar la vibración ¿cierto? por onda eléctrica los cristales etcétera todo esto va a cubrir con una bonita importante bueno tipos de transgustores que hay cada vez hay más transgustores y hay muchos transgustores pero si ya muchísimos los más comunes vamos a tener los convexos en general esto se llama microconvexos ¿cierto? porque la convección que es bastante pequeña que permite abarcar zonas muy pequeñas es muy detallado eso se utiliza mucho en personas en animales menores etcétera tenemos los convexos ¿cierto? convexos mira que te permite trabajar hasta como sea una frecuencia de 2 megahertz o sea con eso pasáis más o menos unos 40 centímetros y tenemos lineales también eso en general ¿ya? y dentro de esto ¿cierto? hay distintas combinaciones por ejemplo tenemos microconvexos que son de unifrecuencia o multifrecuencia tenemos algunos que se utilizan por ejemplo en medicina humana como se llama transductores transvaginales que se utilizan ¿cierto? en ginecología que muchos de ellos ¿cierto? en el fondo es un transductor convexo ¿cierto? pero con una aplicación ¿cierto? que permite hacer ecografías transvaginales pues tenemos también ecógrafos que son lineales por ejemplo en medicina veterinaria pero son lineales que no tienen esta forma sino que todo esto va por acá y se transforma en un ecógrafo transrectal todo eso ¿cuáles son los transductores que más ocupamos en caballo? lo que más se utiliza en caballo tenemos transductores convexos y microconvexos ¿cierto? convexos y microconvexos transductores lineales ¿cierto? esto es microconvexo también ¿cierto? microconvexo microconvexo transductores lineales ¿cierto? y transductores lineales transrectales ¿cierto? esto es lo que ocupamos en caballo los equipos de ecografía ¿cierto? hace mucho rato que son multifrecuencias es decir tú puedes ir cambiando las frecuencias y eso te permite conectar distintos tipos de transductores en un mismo equipo estoy hablando hace 15 años atrás el equipo o traía un lineal o un reproductivo o un convexo entonces si hay tres equipos era carísimo ahora no un equipo tú puedes ir combinando te tienes que comprar los transductores de la parte en su mismo equipo tú puedes hacer una ecografía con un transductor que siguió convexo de 2,5 y puedes hacer una ecografía con un transductor lineal de 11 y puedes hacer una ecografía que siguió reproductiva con un transductor de 7 ¿ya? es cosa de desenchufarlo de acá y enchufar el otro son multifrecuencias ¿ya? eso es importante el vamos a dejar de hacer un leve break porque ya este sin tomar me tiene que estar llevando aquí nos podemos ir en el nombre ahí en el nombre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.